Y nos vamos a, otra vez, a Neuquén. Neuquén está... ¿Sabías, Leo, que Neuquén tiene solo 65 años de creada como provincia? No tenía datado. Bueno, datazo. Es muy joven. De hecho, vamos a tener hoy acá en este programa la palabra del presidente de ACIPAN, que es una de las primeras asociaciones empresarias que se formaron incluso antes de la creación de Neuquén como provincia, porque era territorio nacional. Pero ahora vamos a escuchar lo que estuve conversando con nuestro colega Darío Irigaray, director de Vaca Muerta News, también colega de acá, de la Casa de Ecomedios, charlando allá en Neuquén. Darío Irigaray, director de Vaca Muerta, Un gusto estar acá en Neuquén y poder charlar. Bueno, ya hace varios días que estoy, pero esta conversación que quiero tener con vos va a ser el arranque de los contenidos de Neuquén en Conexión Parques en las próximas ediciones. Y me gustaría hablar con vos sobre cómo ves el desarrollo de Neuquén. Estamos acá con tu mapa de Vaca Muerta impresionante, así que me estás haciendo un tour. Pero, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades hoy del desarrollo integral? No solo el económico, sino también el social. Bueno, Lía, gracias y agradecido de que hayas venido a visitarnos y, bueno, que puedas conocer ahí vos con tus propios ojos toda esta zona que creo que uno la puede contar y venir y verlo creo que cambia mucho por ahí la perspectiva. Obviamente que nosotros que estamos acá y a veces que vamos viendo el crecimiento el día a día, a veces no vemos como uno se acostumbra, que esto está creciendo permanentemente y poder contar y poder apreciar. Pero, bueno, si uno quisiera transmitir las fortalezas y las debilidades en el tiempo que tiene Neuquén y todo este desarrollo de Vaca Muerta, creo que en la historia siempre la infraestructura fue la clave un poco para el desarrollo que siempre vino de atrás. Vino de atrás, que no ha alcanzado, siempre ha faltado de todo. Y cuando decimos de todo, desde la infraestructura, desde el agua, el gas, la luz, las cloacas, el asfalto, rutas, escuelas, la seguridad, todo, todo. Realmente, todo esto sumarle, obviamente, al recurso humano, que en este crecimiento demográfico que va teniendo toda esta región, que va impactando en todo, en servicios, en todo lo que conlleva, hasta shoppings, todo lo que uno lo va viendo colapsado. Sí, yo hemos visto, hemos estado recorriendo, incluso juntos, un poco la ciudad y edificios muy de vanguardia, modernos, pero que clínicas, por ejemplo, dos o tres clínicas que están a punto de inaugurarse, claro, es fundamental este desarrollo también para que la gente pueda instalarse y tener todos los, digamos, los servicios, poder anclar la familia acá y no venir a hacer negocio e irse en el que, la verdad que estoy impresionada por el crecimiento. Bueno, infraestructura fundamental, como vos bien lo decías. Contame un poco, todavía no pude visitar a Ñelo, contame un poco cómo ves a Ñelo hoy vos en cuanto al desarrollo. Bueno, Ñelo, hoy, digamos, es el corazón de Vaca Muerta, el desarrollo donde la gente va a trabajar, principalmente, más allá de que muchos han querido pensar en el Ñelo para las familias, el desarrollo, yo creo, lo veo lejos todavía que pueda ocurrir y hoy principalmente lo que se está impulsando es un Ñelo con toda la base que necesitan los trabajadores y con un gran faltante de alojamiento, lo que hoy genera un gran colapso en la ruta de 30.000 trabajadores. Hoy a la mañana, prácticamente, para ingresar a Ñelo había más de 7 kilómetros de cola, más de media hora para poder transitar 7 kilómetros. ¿Por qué? Porque entran a un pueblo donde de un lado hay una escuela y de otro lado hay familia y tienen que ir los chicos a la escuela a la misma hora que entran los trabajadores. Entonces, esto es una locura lo que se vive en la ciudad de Ñelo y de ahí, a su vez, van a las bases operativas y van a los yacimientos, todas las actividades que se desarrollan durante el día. Entonces, tenés como esas horas pico, digamos, en la mañana y después, entre las 5 o 6 de la tarde donde todos vuelven y otra vez la vuelta a casa de tener gente que sale, se levanta a las 5 y media de la mañana y están volviendo a las 8 de la noche a su casa que siempre yo te lo transmitiré esto, un gran sacrificio de muchos trabajadores todos los días en esta actividad que viene creciendo a pesar de que por ahí no colabora en todo el contexto que hoy se vive pero acá uno ve que se progresa, se avanza, realmente lo podés percibir cotidianamente. Darío, y en relación a, digamos, los stakeholders claves para que este desarrollo realmente pueda ser sostenible, ¿quiénes serían? ¿quiénes son? Por supuesto, el sector de las operadoras, el sector público a nivel provincial y a nivel municipal y qué otros actores importantes son claves. Si tuvieras que sentar en una mesa a todos para decir co-construyamos el futuro de Vaca Muerta y Neuquena, ¿quiénes pondrías? Y hoy yo creo que es fundamental la parte pública y las principales operadoras sino también las distintas cámaras empresariales que hoy son un poco las que a veces son las que luchan para que sea un poquito más justo todo y que incluso a veces son más responsables con las comunidades donde se desarrollan, tienen más vínculos y a veces las operadoras están un poquito más distantes en esto de poder ver que no la vayas a pasar. Claro. El desarrollo también de la cadena de valor local y de la comunidad de forma sostenible. Y esto se da mucho en Añelo que por ejemplo no sé un trabajo que se puede hacer en Añelo lo traen de Comodoro Rivadavia porque surgió la oportunidad entonces la operadora ¿cuánto sale? Pam, pam, pam a nivel económico lo resuelve el problema Vos estás tocando un tema importante que tiene que ver con el famoso compre neuquino que por ahí he tenido algunos titulares entonces algunos están a favor otros en contra ¿exactamente qué implica el compre neuquino? Bueno, hoy vivimos en un país federal obviamente que las empresas pueden y no están obligadas a decir che, le voy a comprar al vecino pero hoy sí están obligadas a informar y habla de la oportunidad de decir che, presentate en la licitación o en el concurso de precios que muchas veces pasaban de largo decía, no, compro en Buenos Aires y se maneja todo en Buenos Aires aunque los costos a veces son mayores sí o no pero la realidad es que si vos no le das la oportunidad ni te enterás cómo vas a participar claro entonces hoy muchas veces y esto seguramente vos sé que vos estabas en contacto con la gente varias cámaras muchas veces pasa esto que de repente vos tenés una metalúrgica que con mucho esfuerzo y sacrificio por todo el contexto lo que hablábamos falta de infraestructura un montón de cuestiones así todo va y se radica en Anielo para poder estar cerca de la demanda y de repente no tiene trabajo y ve pasar la ve pasar por antes un negocio un camión con eso y si eso puedo fabricar eso y puedo hacer esto y lo traen puede ser de Santa Fe que hay una industria metal mecánica muy fuerte o a veces de otros lugares porque justo como te decía a través de Comodo Rivadavia o de otras cuentas puede ser de Salta bueno yo creo que eso está cambiando creo después de varias reformas que tuvo la ley de compra en Neuquino hoy creo que se le dio un marco siempre se puede mejorar más pero hoy digamos las operadoras están obligadas a hacer no solo de informar las compras sino a presentar una planificación anual ¿por qué? porque yo te voy y te digo che necesito 42 camiones que ibas a salir corriendo para qué cuál es el trabajo cuál es la proyección entonces bueno tratar de también poder proyectar para decir bueno si yo sé que va a haber tal y tal obra poder adquirir el equipamiento con tiempo para poder decir che para poder participar de esto porque si no terminan conectándose con otras cuentas Darío clarísimo muchísimas gracias siempre es un placer la verdad que en este diálogo no entra todo lo que me gustaría que charlemos pero ya sabés que en Conexión Parque vamos a seguir tocando el tema Vaca Muerta y para mí sos un referente muy importante de todo lo que pasa acá y aparte como colegas ahí en el medio que estamos en Ecomedias también nos pueden escuchar los sábados que estamos de 16 a 18 acá también así que la verdad que un placer y a gente a disposición muchas gracias Darío Irigaray director de Vaca Muerta News